Hola, soy Emi y hoy vamos a reparar la encenada de pezmina. Para ganar tomate, pepino, cebolla, mezcla, pimiento y pimienta. Muy bien y cual es la receta entonces, tenemos que, que hacemos con el pepino? Muy bien, con el tomate, que hacemos con el rábano que hacemos solo pelar o también cortamos y la lechuguita como cortamos la lechuguita muy bien y el pimiento que hacemos con el pimiento muy bien y luego mezclamos con el pepino que hacemos con el pepino que hacemos con el pepino que hacemos con el pepino. ¡Gracias! Buenas tardes, soy Macarena, soy mamá de Emilio que le vieron hace un ratito haciéndose ensalada famosa de pepino y queríamos comentarles básicamente como familia cuáles han sido las oportunidades de aprendizaje que hemos encontrado durante esta cuarentena y la cocina nos ha resultado para nosotros una herramienta súper útil porque Emilio es el hermano mayor y mi otro hijo tiene seis años y el chiquitín tiene tres, entonces es difícil un poco empatar los tres intereses, las tres necesidades de una sola actividad y con la cocina la verdad es que hemos logrado esto, las cosas que hemos hecho básicamente es ofrecerles oportunidades de que cocinen con nosotros primero, perder un poquito el miedo porque a veces nos asusta que se quemen, que se corten, pero bueno, estamos un poquito adaptando las cosas para que ellos nos puedan acompañar, hacer cosas más sencillas pero que ellos nos puedan ayudar y lo importante de esto es que tampoco es una, digamos una estrategia así muy inocente de participación porque ahorita como no estamos atendiendo terapias y todo esto, también es una estrategia como les decía que hemos montado nosotros un poco de refuerzo y de nuevo aprendizaje, entonces los factores y las cosas que nosotros nos hemos planteado de aprendizaje y de refuerzo son básicamente el tema del lenguaje oral expresivo de Emilio que es su mayor dificultad, entonces en base a esto hacemos descripción y narración, entonces descripción de todos los ingredientes que vayamos a hacer, del pollo, del tomate, cómo son las patatas, qué podemos hacer con las patatas, mil opciones que tenemos respecto al tema descriptivo que se convierta luego en narración, el rato que vamos ejecutando la receta, vamos a hacer esto, vamos planificando, vamos proyectando, organizando nuestro trabajo, es orden, es higiene, es limpieza, entonces todas esas son varias funciones simultáneas que tiene que él ir programando, organizando y ejecutándolo, siguiendo los pasos, en fin, eso como primera norma de nuestra estrategia en cocina. Luego tenemos la psicomotricidad, que para Emilio siempre ha sido una parte complicada y claro cuando, a nosotros no es que seamos cocineros expertos obviamente, pero siempre nos ha gustado cocinar y Emilio hemos tratado de involucrarlo, pero no de la misma magnitud como lo estamos haciendo ahora, le hemos dado ya un cuchillo un poquito más profesional, llamémoslo así, nos ha sorprendido porque ha adquirido una destreza, la verdad es que es súper buena el momento de cortar, que nos ha llamado la atención y nos ha gustado mucho, fue a partir de eso que nos motivó un poco a seguir en esta línea, entonces es una manera muy bonita de practicar también matemáticas, Emilio está haciendo sumas, restas un poco, está empezando las fracciones, entonces es súper interesante porque por ejemplo si vamos a hacer un pastel y tenemos una receta que nos pide dos tazas de harina, entonces a ver Emilio hemos puesto una taza de harina y son dos, cuántas nos falta poner, entonces él va tratando de pensar, de ejecutar, de programar todo este proceso y es súper interesante porque si yo le pongo a él una suma de dos menos uno en papel, le cuesta mucho más captar, entender y procesar, pero sí le digo el tema de las tazas, entonces el tema manipulativo que viene súper bien, que es más real que tener en el papel dos menos uno, entonces con sumas con restas, el cuarto de pollo, la media jarra, entonces todos esos temas nos han venido a nosotros súper bien para fomentar nuevos aprendizajes, para reforzar aprendizajes adquiridos, el tema sensorial es súper importante para nosotros porque Emilio tuvo mucho tema de integración sensorial, entonces el hecho de reforzar de una manera un poco más, con menos sensibilidad, nos ha resultado muy interesante porque hemos introducido muchísimas texturas, sabores, sabores, olores, entonces la verdad que nos ha resultado una actividad súper interesante, muy gratificante también, no solamente para él, sino para nosotros también de ver el desarrollo en sí, porque a veces a nivel terapéutico tienes un informe, tienes otro tipo de visión de la ejecución ya de autonomía y de efecto de las cosas que hemos hecho con los hijos, pero en este caso, por ejemplo, también para Emilio resulta interesante porque para él, él se siente súper motivado porque tiene un efecto de refuerzo positivo inmediato, entonces, sí, que se cortó más grande el tomate, pues no pasa nada, se hace más chiquito y ya está, que se fue un poco de sal, le ponemos agua y cosas así, entonces, no tienes mucho margen de que él se sienta que no le ha salido bien la tarea, que es lo que suelen tener esa sensación de sentirse como defraudados, de que no pueden lograr ciertas actividades.